Presientos con Leonel, los multiplicadores de Nueva York. Este equipo se distingue porque nuestro norte es el trabajo. La equidad es la norma. Y la lealtad al doctor Evelin Fernández, un compromiso de vida. Ustedes son los decientos. Y la lealtad al doctor Evelin Fernández y a lo que él representa, la causa y sus ideas, un compromiso de vida de todo buen dominicano. Muchas gracias al Movimiento 300 por Leonel. Con orgullo y con distinción guardaré mi cartera este carnet porque definitivamente con el trabajo que realizan, sin descanso, trabajo eficiente y eficaz, este movimiento va a contribuir a la victoria contundente de primera vuelta del doctor Evelin Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias. Gracias.